Y buscate un poquito de leche en la nevera ahí, aunque sea, para hacer algo, pues imagínate. Me ha soltado algo a algo nuevo, imagínate. Fuyo, mujer. A ver, vamos, güey. A tope. Este cabrón se cree va a comer de esclavo, como si fuéramos de esclavo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Brespa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!